La mentira nunca ganó Ganaremos porque tenemos mucha razón Y siempre estamos de fiesta Y siempre estamos igual Aunque tengas un problema Se puede solucionar Y la alegría en la isla Por todas partes está Con este ritmo tan contagioso Muovete un poco para bailar Hay un invento de bruma Que el alcalde engañó Hay una prueba muy rara Que para mí no lo soy Y ahora todos unidos Luchamos juntos para triunfar En vez de viajar nosotros Serán los povos los que se van Y siempre estamos de fiesta Y siempre estamos igual Aunque tengas un problema Se puede solucionar Y la alegría en la isla Por todas partes está Por este ritmo tan contagioso Muovete un poco para bailar Y siempre estamos de fiesta Y siempre estamos igual Aunque tengas un problema Aunque tengas un problema Se puede solucionar Y la alegría en la isla Por todas partes está Con este ritmo tan contagioso Muovete un poco para bailar Y siempre estamos de fiesta Y siempre estamos de fiesta Aunque tengas un problema Aunque tengas un problema Se puede solucionar Y la alegría en la isla Por todas partes está Con este ritmo tan contagioso Muovete un poco para bailar Con este ritmo tan contagioso Muovete un poco para bailar ¡Woo!